Posiblemente los insectos sean una de esas especies que más animadversión pueden llegar a causar a los humanos, pero lo cierto es que juegan un papel fundamental en el ecosistema, que son muy importantes, y para conocer mejor todas esas funciones y esa acción tan necesaria que juegan en el medioambiente, vamos a saludar al investigador del CSIC, Xavier Véllez. Xavier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como decimos, son muy importantes, ¿no?, los insectos. ¿Por qué? Bien, porque aparte de estas funciones utilitarias para el hombre, como obtener la miel y la cera de las abejas, son importantísimos polinizadores. Aproximadamente el 70% de las plantas que comemos son polinizadas por insectos. Si no existieran, perderíamos ese 70% de recursos. Y además son agentes que reciclan los materiales que vuelven a la tierra y se pueden volver a aprovechar. Degradan madera, degradan cadáveres, etc. Sin ellos la tierra sería una especie de esterpolero. Vamos, que se nos viene a la mente la polinización, pero que va mucho más allá las funciones que realizan en el ecosistema. Exacto, exacto. De hecho, es importante tener en cuenta que es cierto que hay especies que son perjudiciales para el hombre, ¿no? Pero hay aproximadamente un millón de especies de insectos conocidas y unos 30 millones todavía por descubrir. Y de ese millón de especies conocidas, menos de un 0,01% son perjudiciales, como transmisoras de enfermedades, plagas agrícolas, etc. Perjudiciales para nosotros. El resto, el 99,99% son útiles. De manera que sería bueno desdemonizar a los pobres insectos y considerarlos más bien amigos que enemigos. ¿Y cómo llegamos a ese cambio de mentalidad, no? Teniendo en cuenta que esos insectos enemigos, si los podemos llamar así, son tan, tan bueno, en comparación con los que sí que causan beneficios tan pocos. Sí, bueno, hay que, supongo que la manera es haciendo difusión de esta información, ¿no? Estamos viendo en las imágenes unos escarbajos rodadores, polinizadores. De hecho, los escarbajos rodadores, por ejemplo, son importantísimos para retirar, pues, los pasteles que dejan las vacas y otros herbívoros, ¿no? Si no retiraran eso, los campos se quemarían. Parece tonto tener estos simpáticos insectos rodando su bola, pero cumplen una función importantísima también. A lo mejor se ven menos, ¿no? Y por eso no pensamos bien en todas esas grandes cualidades o grandes labores que van realizando. Unos insectos que, por cierto, han colonizado prácticamente todos los hábitats, ¿no? Sí, sí, desde luego. Excepto el hábitat marino, que no han acabado de adaptarse bien al agua salada, al agua marina en particular, han colonizado todos los ambientes, desde los desiertos más tórridos, donde hayamos insectos, las más altas cumbres están presentes en la Antártida, por ejemplo, están en todos los medios, en todos los ecosistemas. Xavier, has publicado un libro, La metamorfosis de los insectos, que nos vamos a poder encontrar en él. Bueno, en el libro describo cómo se produce el cambio maravilloso y casi un milagro de una oruga a una mariposa. Esto que nos parece tan natural, pues no es tan sencillo. Ocurren una serie de procesos bioquímicos, moleculares. Yo por eso empecé a dedicarme a estudiar insectos, porque me quedé maravillado de pequeño, cómo el gusano de seda que criábamos entonces en cajitas de zapatos, se transformaba ese gusano en una mariposa. De manera que ese libro explica cómo lo hace ese cambio. Y seguro que también nos va a ayudar a quitar esa mala fama que tienen los insectos. Gracias, Xavier. Esperemos, esperemos. Gracias a vosotros, José Manuel.